¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, un gran placer saludarlos. Nosotros situados aquí exactamente en el puente peatonal que cruza la avenida Libertador y los quiero dejar con esta imagen que está detrás mío como para que tomen noción de cómo está el tránsito cuando todavía faltan poco menos de tres horas, poco más de tres horas para que comience este debate. Esta es la avenida Figueroa del Corta, puntualmente. Prácticamente como una playa de estacionamiento. Por supuesto, desde las 9 de la mañana está este retén, este corte de tránsito a la altura de avenida Pueyrredón y no solamente los vehículos particulares, sino también los colectivos tanto la línea 67 como la 130 tienen que hacer esta derivación. Por la avenida Pueyrredón y posteriormente el contracarril de avenida Libertador para después de circular unos 300, 400 metros por la avenida Austria pueden retomar la avenida Figueroa del Corta. Pero en comparación con lo que fue el último debate ¿Qué es el movimiento en esta zona, Eduardo? Bueno, muy bien. Gracias, querido. ¿Está Carola Suárez en el puesto donde están los invitados? ¿Lo tenemos ya? Carola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola, Eduardo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Exactamente. Trabajando también en las afueras de la Facultad de Derecho. Punto neurálgico importante también. ¿Por qué? Porque en este vallado van a llegar en unos minutitos solamente lo que son los invitados especiales, tanto por parte de Javier Milei como por parte del candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa. ¿Hablarán? ¿No hablarán? Bueno, en este caso el extremo de la Facultad de Derecho es diferente al anterior, así que veremos si llegan en auto, si lo hacen a pie y en función de eso veremos si deciden hablar con la Premier. Mientras tanto, bueno, aquí ya hay algunos militantes, algunas banderas colocadas a través de este vallado, un operativo policial muy grande, trabajan tres fuerzas de seguridad, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, del otro lado tenés también Gendarmería y dentro de lo que es directamente detrás del vallado y en el frente de la Facultad de Derecho, trabaja la Policía Federal Argentina. Así que veremos entonces en un ratito cuando empiecen a llegar los invitados especiales si deciden dar la palabra con la prensa que está trabajando aquí en el lugar. Dale, abrazo muy grande. Después vamos a tomar contacto con el otro móvil, tenemos tres móviles, Jean Livares está adentro de la Facultad de Derecho, así que tenemos un gran, gran, gran operativo. Y después vamos a tener también allí está Eleonora Coll y Paulino, desde las 7 de la tarde en un stand especial donde vos ya estuviste. Te cuento una particularidad, hubo un intento de mercado negro de invitación al debate. ¿Qué cosa? Sí, en un chat de Taylor Swift, en mi vida pensé que yo iba a estar hablando de Taylor Swift al aire, pero se empezaron a preguntar quién tenía para comprar invitaciones para ir al debate. O sea, había intento de comprar una entrada para Taylor Swift o había un otro, un padre de una de las niñas, que no voy a dar el nombre porque pobre santo, decía, compro y ofreció hasta mil dólares para ir al debate. Yo, digamos, confieso que es mucho más atractivo verlo por la tele al debate. Me tocó en toda la situación. Eso me dijeron. En toda la situación. Me tocó como moderador. Un importante periodista que estuvo ahí como vos. Es mucho más interesante verlo desde la tele. Pero digo, hubo un intento de compra de... No fungió la cosa, pero bueno, ahí estuvo. Jean Livares dentro de la Facultad de Derecho. Jean, ¿qué tal, cómo va? Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos. Bueno, el plano que tienen es el ingreso principal de la Facultad de Derecho. Vos fijate, Eduardo, hay dos atriles, simulando lo que es el dentro del auditorio principal. Ya vemos a la gente de protocolo. Obviamente, en este momento no puedo estar en cámara con ustedes, pero les muestro el semblante, ¿no? El contexto de adentro, dos atriles simulando lo que es el auditorio principal, lo que va a ser Sergio Massa, Javier Milei. Javier Milei, Sergio Massa, mucho asistente de protocolo de la Cámara Nacional Electoral. Estamos en este perímetro de prensa y obviamente por aquí van a ingresar los actores principales, cada uno de los invitados de los equipos de trabajo de los candidatos. Y estaremos, Eduardo, obviamente tratando de tener alguna entrevista, algunas consideraciones. Primer contexto, primer pantallazo desde adentro de la Facultad de Derecho, Eduardo. Bueno, muy bien. Ese es el pasillo que da hacia el aula magna de la Facultad de Derecho. A la izquierda de la pantalla están las escalinatas y están las famosas columnas, las 14 columnas del frente de la Facultad de Derecho, allí sobre Fidero Alcorta. Y a la derecha de la pantalla está la entrada principal al aula magna, que es un aula realmente espectacular, una suerte de salón, de convenciones o de... Bueno, es el lugar donde a nosotros, los que estudiamos en la Facultad de Derecho, en la UBA, aquí...